El conflicto emocional detrás del cáncer La revolución del Dr. Amher y la nueva medicina germánica. Richard Amher es un médico alemán inhabilitado, creador de nueva medicina germánica controvertida y según algunos médicos y científicos peligrosa, la cual marcó las bases de terapias cual es la biodescodificación biológica. El Dr. Amher postula que la enfermedad es causada por un choque muy grave o bien muy agudo y dramático totalmente inesperado que nos pilla totalmente desprevenidos y que nos provoque un estrés muy grande que no estamos preparados a gestionar. Y es en ese momento, según Amher, cuando el choque llega a una parte bien concreta en nuestro cerebro, provocando una lesión visible en tomografías computarizadas. Existe también un choque a nivel orgánico. De hecho existe una relación entre el tipo de acontecimiento y nuestros órganos y dicho choque puede causar una multiplicación celular crecimiento tumoral, un decremento celular, necrosis, ulceración etc., o una interrupción funcional como sería el caso del diabetes, parálisis, daños visuales o auditivos etc. Dependiendo de qué capa cerebral y de qué tejido estén involucrados por el choque. Según cuanto resume la escritora Ana Sabater, Amher describe cinco leyes biológicas como fundamento de su teoría y son las siguientes. 1 Ley Ley de hierro Las enfermedades graves se originan por un acontecimiento inesperado de gran intensidad que es además vivido en soledad. El contenido del conflicto biológico desencadenado por este choque determina la localización de un foco de actividad que aparece en el cerebro, y que se puede ver en un escáner en forma de un conjunto de circunferencias concéntricas, y en la localización correspondiente de la enfermedad en el cuerpo, es el llamado síndrome de Dirk-Amer. 2 Ley Carácter bifásico de las enfermedades Un paciente que no haya resuelto su conflicto se encontrará en la primera fase, la de conflicto activo. Si consigue resolverlo, entra en la segunda fase, la de curación posterior a la resolución. Un conflicto inesperado o síndrome de Dirk-Amer interrumpe inmediatamente el ritmo normal día noche, e inicia la fase activa del conflicto. El choque dispara el inicio de un programa biológico especial y significativo, que permite al organismo psique, cerebro y órgano incrementar el funcionamiento diario y enfocarse de lleno en contender con la situación imprevista. En algunos casos, puede ser preferible no resolver el conflicto sino reducir su intensidad a un nivel razonable, antes que afrontar la segunda fase. 3 Ley Sistema ontogenético de las enfermedades La teoría estándar de las metástasis sugiere que las células cancerígenas de un tumor primario viajan a través del torrente sanguíneo o del sistema linfático a otras partes del cuerpo, donde éstas producen un crecimiento canceroso en el nuevo sitio. De acuerdo a las cinco leyes biológicas, los cánceres secundarios y terciarios no son el resultado de células cancerosas que migran, sino de un segundo o tercer síndrome de Dirkhammer, frecuentemente iniciado por un choque en el momento del diagnóstico o del pronóstico, que pone al individuo en una situación total de pánico, causando un nuevo conflicto o, más aún, varios nuevos conflictos, llevándolo a presentar cánceres adicionales. 4 Ley Sistema ontogenético de los microbios Los microbios no causan las enfermedades sino que nuestro cuerpo los usa, siguiendo las instrucciones del cerebro, para optimizar la fase de curación, si están disponibles. En el momento de solución del conflicto, éstos reciben una señal del cerebro para comenzar a trabajar en la tarea que les fue asignada, causando la inflamación, como fase previa a la curación. 5 Ley Quinta esencia Cada par de enfermedades tal como ha quedado descrito es un programa especial de la naturaleza como un sentido, desarrollado a lo largo de la evolución para permitir a los organismos salir de su funcionamiento ordinario para lidiar con situaciones particulares de emergencia. ¿Cómo interpretar las teorías del Dr. Amaro, en general, esta visión de la enfermedad? Pues dentro del variado abanico de terapias medicinales y barra o alternativas creo que cada persona puede encontrar ayuda y respuestas. Personalmente considero que la medicina clásica sea una fuente y una herramienta necesaria e imprescindible para el diagnóstico y la identificación de numerosas enfermedades. Lo cierto es que, demasiado a menudo, prescinde de la conexión psicoemocional existente entre cuerpo y mente y deriva con mucha facilidad y demasiada seguridad a los medicamentos, sin ir más allá. Aunque considero que el origen de una enfermedad no siempre o no sólo proviene de una causa emocional, es decir que no es necesariamente la emoción la fuente que la provoca de entrada. Igualmente el componente emocional interviene siempre, sea antes, sea durante o sea después. ¡Suscríbete al canal!